Música Luego de este café entonces, los invitamos a la siguiente charla, denominada Apoyando una estrategia de desarrollo para las industrias creativas en Chile. A cargo de don Claudio Maggi, gerente de desarrollo competitivo de Corfo. Un aplauso por favor para don Claudio Maggi. Y a quien lo acompaña Nicolás Mladinich, asesor sectorial de industrias creativas de Corfo. Recibimos entonces esta interesante charla. Les recuerdo que a quienes tengan preguntas para realizar a nuestros ponentes, las escriban con letra clara en las hojas que tienen dentro de sus carpetas y levanten la hoja cuando tengan listas las preguntas. El equipo de producción las tomará y tendrá que seleccionar cuatro en virtud del tiempo. Eso. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes. Vamos a presentar lo que va a ser el nuevo programa estratégico nacional de industrias creativas. Por los que no saben, Corfo viene desde ya a finales de los años 90 apoyando a las industrias creativas, pero en particularmente al sector audiovisual. Desde los últimos años hemos desarrollado un apoyo a través de un concurso de desarrollo de proyectos de cine y televisión, como también un apoyo, una línea directa durante todo el año, apoyo de proyectos audiovisuales para su distribución. De esto de la nueva administración vamos a desarrollar un programa que se va a abrir a las otras industrias creativas como parte también del plan nacional que se tiene pensado en esta administración. Voy a hablar un poco del contexto y recalcar también y recomendar un estudio que se llama El impacto económico de las industrias creativas en la América, donde se destacan los datos que ven ahí proyectados, que son bastante impresionantes. La verdad es que siempre es bueno demostrarlo a algunos economistas escépticos de repente. Uno de los más destacados sin duda es el valor de los bienes y servicios creativos a nivel mundial, que son alrededor de 646 mil millones de dólares al 2011. Importante también es que el 14% de esto se originó en este continente. Los dos datos siguientes súper importantes, que son los proveedores de empleo, que dentro de la región entre un 5 y un 11, pero dentro de ese porcentaje, el mayor porcentaje de esos empleados es gente joven, lo cual es súper importante también para el tipo de programa y para formar políticas públicas en relación a la industria creativa. También tenemos que destacar que la tasa de crecimiento ha sido más alta que otros sectores económicos, por lo tanto se reconoce a la industria creativa como una industria muy dinámica. Pasar del 2002 al 2011 que haya crecido en un 134%, la verdad es una cifra no menor. Se le denomina esto de repente la economía invisible, porque John Hawkins en un documento que se llama The Creative Economy, destaca cómo no iba a ser esto una economía invisible si ya en el 2005 representaba el 6,1% de la economía global y ya casi 10 años después todavía no ha sido registrado la mayoría de los rarares de los economistas. Creo que esto es súper importante porque creo que estamos en el momento oportuno para aplicar una política pública en toda la industria creativa y por fin estamos teniendo cifras que se están publicando cifras y que podemos apoyarnos en esas para formar políticas para más adelante. Las brechas que hemos identificado en un principio que son en realidad conocidas por varios son principalmente estas cinco. Tenemos la falta de información que es básicamente no solo falta de información sobre sistemas de financiamiento en relación a la industria creativa, sino también en falta de información de qué es la industria creativa, quiénes la componen y cuál es su valor en el mercado global. Creo que es súper importante para reconocer quiénes son parte de esta industria, tener más información al respecto y eso es algo que hemos identificado que no ha ocurrido en los últimos años. También algo que se comentó ayer y que también se ha identificado, el alto nivel de informalidad y precariedad laboral. Hay muchos actores de este mercado que no están formalizados, por lo tanto no están entrando las estadísticas y eso complica de repente al desarrollar programas porque no tenemos cifras concretas de quiénes efectivamente están participando en la industria. Algo que se ha tocado también en estos dos días de jornada es la poca asociatividad y la coordinación intersectorial. Hemos visto pocas asociaciones entre actores de un mismo sector, dígase por ejemplo la industria audiovisual o la industria del teatro también, pero por el otro lado también hemos visto poca coordinación entre actores de las industrias creativas. No hemos visto tanto, dentro que sea obviamente excepciones, no hemos visto una coordinación más activa entre, por ejemplo, la industria del diseño con la industria audiovisual o la industria audiovisual con, ¿cómo se llama?, con la del teatro incluso, o con publicidad en algunos casos cuando se ha incluido como industria creativa. También hay una baja sostenibilidad de fortalecimiento empresarial, es decir, hay muchas empresas que están desarrollando productos creativos, pero no son sostenidas en el tiempo. Y eso se ha visto porque se están basando más en proyecto a proyecto y no en una estrategia empresarial en torno a un producto creativo en general, más que un producto creativo en particular, sino una empresa creativa. Y también están las debilidades en las estrategias de mercadería, es decir, hay empresas que están desarrollando productos muy innovadores, proyectos de muy alta calidad, pero no están sabiendo cómo hacer la difusión y el marketing correspondiente a ese producto, a ese proyecto en particular. El objetivo del programa que estamos generando en coordinación con el Plan Nacional de Industria y Economía Creativa que se está desarrollando en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes es generar un ecosistema en torno a la industria creativa que logre captar un capital humano avanzado para el desarrollo del sector. Un poco lo que veníamos diciendo antes también de la informalidad laboral. Fortaleciendo la cadena de valor, la difusión y la coordinación de los esfuerzos de los Estados en conjunto con el mundo privado es la implementación de políticas públicas habilitantes para el desarrollo y crecimiento de la industria. En Corfo, con sus distintos programas, lo que queremos es desarrollar un programa, pero a diferencia de lo que se ha hecho en años anteriores o en otro tipo de programas, queremos sin duda involucrar a lo que es la empresa privada a través de sus representantes de gremios como también de empresas importantes de cada una de las industrias para poder desarrollar en conjunto un plan que pueda apoyar a la industria creativa no solo a través de la concursabilidad sino a través de procesos más a largo plazo. Los dejo ahora con el gerente de desarrollo competitivo. Bueno, gracias, gracias Nico y gracias por estar acá. Gracias a los organizadores por invitarnos y por compartir con ustedes. ¿Se escucha bien, no? Sí. Y por compartir con ustedes un poco cuál es nuestra propuesta para un sector que, como bien decía Nicolás, adquiere una importancia ya no solo en términos de lo que significa como entorno de una sociedad que se desarrolla y que ya comienza a requerir cada vez de manera más masiva y más notoria. sería no solo un bienestar en cuanto a infraestructura, en cuanto a calidad de servicios, sino también un bienestar en términos de acceso a una oferta cultural, a una oferta de elementos que acompañen nuestras inquietudes, nuestras aspiraciones. Y en ese sentido las industrias creativas, entendidas como un amplio conjunto de industrias que incluyen lo audiovisual, el musical, el editorial, el diseño, la artesanía, entre otras, pasan a ser elementos fundamentales. Entonces, no solo desde el punto de vista de las necesidades de las personas en la sociedad contemporánea, en una economía como la chilena, en un país como Chile, que además alcanza un cierto nivel de desarrollo en donde ya las personas quieren esto, sino también en términos de que es un pilar también de desarrollo de nuestra economía, porque lo que nos contaba Nicolás es que es un sector que a nivel internacional implica más de un 5% de los productos geográficos de los países, de las economías de los países desarrollados y en Chile estamos en poco más de un 1,5%. Es decir, todavía hay un tramo bastante grande que crecer en materia del peso, en materia del peso económico, pero que significa además el peso en materia de los empleos que se sustentan en torno a esta economía, de las actividades que esta economía realiza, de cómo esta industria se vincula con otras áreas del quehacer a nivel de todo el territorio. Nosotros tenemos en Corfo un cierto sesgo, ¿no es cierto?, hacia industrias más tradicionales y esto implica una nueva forma de vernos, pero no solo en este caso, sino en todo lo que significa ir pasando de una economía basada, como la nuestra, basada en acceso a recursos naturales y exportación de recursos naturales, a una economía basada en el conocimiento, en el talento, en la innovación, en la creatividad, que es un poco el desafío que tenemos como país. Y en ese sentido, el antecedente más directo que tenemos es el programa Santiago Creativo, que durante los últimos tres, cuatro años, si no me equivoco, tres años, gracias Leo por soplarme ahí, ha sido un poco el que ha ido haciendo el camino y mostrándonos qué tipo de elementos se pueden crear, se pueden combinar y se pueden hacer crecer. Pero aquí el desafío es mucho más ambicioso. El desafío es llevar este programa a una escala nacional, que reconozca, por cierto, distintas expresiones a nivel territorial, a nivel de cada región, por lo menos las regiones que así lo incorporen dentro de sus prioridades, pero que además tenga un paraguas de entendimiento a nivel nacional, que haga que podamos estar mucho más cerca, con instrumentos más pertinentes y con apoyo más sustantivo a todos quienes quieren emprender y desarrollar proyectos en el marco de lo que llamamos las industrias creativas. No es casualidad que el Consejo Nacional de Innovación, que es una de las entidades con la cual nos va dando elementos que un poco constituyen nuestra hoja de ruta como agencia de desarrollo, haya incluido a las industrias creativas dentro de aquellas con mayor potencial de crecimiento y mayor dinamismo para los próximos años. Por lo tanto, una industria que tenemos que mirar con mucha atención. Muy brevemente y sin ánimo de latearlo, les quiero contar, digamos, cuál es la lógica de esto que hemos llamado los programas nacionales o programas estratégicos y a la cual el programa de industrias creativas también se inscribe. La idea es poder desarrollar una actividad que nos permita, ¿puedes hacer clic? Nos permita cerrar brechas, las que acaba de mencionar Nicolás, los problemas que detectamos, los impedimentos como para que los emprendedores y los proyectos en esta industria puedan desarrollarse y podamos, cerrando esas brechas, dándole un impulso importante y por otro lado, este ejercicio nos sirva para construir algo en lo cual nuestro país es muy deficitario, que es capital social. En general, para que los emprendimientos y los proyectos en muchas áreas de actividad se desarrollen, se requiere una base de confianza entre las personas, entre las personas y la institución, entre lo privado y lo público. Esa base de confianza en Chile es muy baja, somos por lejos el país con menos base de confianza de todos los países OCDE. Y por lo tanto, eso nos juega en contra. Lo que buscamos con estos programas, por lo tanto, es dar cuenta de las brechas específicas de cada industria, cada sector, en particular de lo que llamamos industrias creativas, que es una familia grande de actividades, pero también dar cuenta de esa necesidad de ir construyendo capital social. Entonces, estos programas para ello cuentan con una fase de animación y de construcción de visión compartida. Este encuentro para nosotros es muy importante porque justamente implica eso. Nosotros queremos estar tanto en el nivel nacional como en el nivel de las regiones que propongan desarrollar programas regionales en industrias creativas, teniendo este ejercicio, que es un ejercicio muy amplio, de escuchar a los actores, tanto por el lado de quienes desarrollan proyectos en este ámbito, como también a los usuarios, quienes quieren acceder y quienes buscan mejor acceso a productos de valor cultural y de valor creativo en general. Y buscar, ¿no es cierto?, dónde están las posibles metas, las hipótesis de valor que le podemos asociar a esta industria. Y con ello, ya hacer un ejercicio un poco más preciso de evaluación de esa oportunidad o desafío y también de caracterización ya más detallada de cada brecha, lo cual nos permita construir también un ejercicio participativo y que establezca compromiso entre las personas y que nos ayuda a crear este capital social del que hablamos, una hoja de ruta. Entendiendo que una hoja de ruta es como una carta de navegación que, en función de las circunstancias, admite modificaciones, admite ajustes, permite desarrollar atajos si uno visualiza un atajo que no lo veía al inicio del camino y eso es muy importante porque nos aleja de esas fórmulas más burocráticas y más tradicionales de planificación que yo creo que no siempre son las más efectivas. Tras un proceso de validación externa que no es otro que el presentar esto a las respectivas autoridades, en este caso el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Economía, poder ir a una fase de implementación que contempla al menos tres años de trabajo en donde apalancamos muchos recursos para ir apoyando las distintas iniciativas y proyectos que permitan ir cubriendo estas brechas. Básicamente, aquí los desafíos que tenemos es poder romper con esta especie de desconocimiento mutuo, por el lado de las instituciones muchas veces, de los economistas más duros, desconocer el aporte real de este tipo de industria al desarrollo de un país, no solo en términos de su valor económico, sino también en términos de todo lo que significa lo que los economistas llaman la externalidad que estas industrias representan para el nivel de desarrollo, de bienestar, de calidad de vida de las personas, pero también romper el desconocimiento de parte de los actores de la industria respecto al apoyo que las instituciones le pueden brindar. O sea, aquí el desconocimiento va en los dos sentidos. Hay el Leo y Nicolás que les toca vivirlo, yo creo que lo pueden contar con mucha más propiedad. Y en eso perdemos oportunidades grandes y estamos reflejando lo que la OCDE dice nosotros, que somos un país con bajo nivel de confianza. El romper el desconocimiento ayuda a acercarnos, ayuda a entendernos y ayuda probablemente a construir mucho más valor. Lo otro que tenemos que lograr hacer y que es un trabajo que ya la Corfo y el programa Santiago Creativa han venido haciendo y al cual le damos mucha importancia, es poder sistematizar información que nos ayude a entender mejor de dónde estamos partiendo, qué es lo que está pasando en las distintas industrias creativas, qué está pasando en el audiovisual, en sus distintas expresiones, qué está pasando con la industria musical, qué está pasando con la actividad, no es cierto, de actividades escénicas en el país, para dónde está yendo, dónde tenemos que poner más énfasis, qué está pasando con la editorial y todo el cambio tecnológico que enfrenta esa actividad, qué está pasando con la convergencia entre tecnologías de apoyo como las TIC para las industrias creativas, no es cierto, como las tecnologías de información y nuevas tecnologías de digitalización que apoyan mucha buena parte de las industrias creativas. Esa sistematización también es un proceso que queremos, nos ayude mucho a entender mejor lo que está pasando, cómo se viene la cosa y de qué manera, no es cierto, podemos apoyar de una manera virtuosa esos desarrollos. En términos de desafío, lo que necesitamos es mucho mayor involucramiento y participación de actores. Ya lo decía Nicolás, la Corfo ya desde hace, no sé, 15 años, 16 años, viene desarrollando el concurso, los concursos en audiovisual con gran participación, hay que decirlo. En el último concurso recibimos más de 500 propuestas de proyectos. Sin embargo, está en un segmento restringido, ahí se ha instalado en un procedimiento y en un mecanismo que además tiene mucho que mejorar, porque la industria ya no es la misma que la que era hace 16 años y el mecanismo está más o menos igual que el que era hace 16 años. Entonces, tenemos que ajustar eso, pero también tenemos que dar cuenta de que este es un espectro mucho más amplio de actividades, de proyectos y de emprendimiento. Esta es una apuesta a largo plazo. Los países que han logrado desarrollar sus industrias no son países que improvisan en este sentido, sino que son países que establecen relaciones público-privada, políticas de apoyo, mecanismos, instrumentos de apoyo consistentes en el tiempo. Y eso, obviamente, es un desafío que nosotros tenemos, porque nuestras políticas aún son un poquito experimentales en cuanto a escala, en cuanto a alcance. Tenemos que darle mucho más, robustecerlas, mucho más, y acercarlas mucho más a las necesidades reales de las personas que están desarrollando sus emprendimientos, sus proyectos y sus propuestas de valor en este ámbito. En materia de oportunidad, es clave entender que este es un momento oportuno, oportuno, porque también hay desafío importante en materia de modernización institucional, que el actual gobierno está emprendiendo, partiendo con el establecimiento de lo que esperamos sea el Ministerio de Cultura y Patrimonio muy próximo, el fortalecimiento de esa institucionalidad, pero también el acompañamiento que otras instituciones como la nuestra, que es una agencia de desarrollo, puede brindar a esa institucionalidad el desarrollo de nuevas formas de relación con las personas, que yo creo que es un desafío transversal, no solo en esta industria, y no solo en este tipo de instituciones, en todas las instituciones públicas, semipúblicas, con las personas, con la ciudadanía. Y por otro lado, entender que nuestro mundo se está yendo hacia una lógica que los economistas llaman de tercerización. Lo primario eran los recursos naturales, lo secundario era la industria manufacturera, lo terciario son los servicios, las actividades intangibles, pero que construyen la mayor cantidad de valor que se construye en el mundo es a través de esa área de servicios. Chile no es la excepción. Chile también es un país que se ha ido tercerizando, por lo tanto tenemos que poner mucho más énfasis en esa visión mucho más contemporánea de lo que es el rol que puede tener una agencia como la Corfo en un mundo que tiene una mucho mayor pilar en torno al área de los servicios y de los intangibles. También hay una oportunidad que tiene que ver con el buen momento de la región. Chile y América Latina ya está en lo que se llama, gran parte de América Latina, no toda, pero gran parte, en el conjunto de países de ingreso medio y esto, como lo decía al inicio, abre una perspectiva que no solo es respecto de Chile, sino de todo lo que podemos considerar una región con la cual compartimos claves culturales, idiomas y nos permite ampliar la llegada de muchas de nuestras expresiones y nuestros proyectos en estas industrias y como se dice en jerga emprendedora, los de la jerga emprendedora usan mucho el inglés, no sé por qué, pero usan acá al rato el inglés, dicen born global, o sea, nacer globales, nacer mirando para afuera y no solo restringirnos al mercado nacional y a la sociedad nacional. Simplemente para terminar ya y para dejar espacio para las preguntas que ustedes quieran hacer, lo que vamos a hacer en este periodo, en cuanto ya estamos próximos, probablemente en octubre iniciemos el trabajo con este programa, estamos esperando que nos lleguen los ok reglamentarios, que eso pasan por algunos trámites en el caso de cuando se incorporan financiamientos públicos, a partir de octubre deberíamos estar partiendo con lo que les comentaba, incluso un poco antes, porque para esto no requerimos poner tanta plata, esto más bien se trata de poder organizar encuentros, conversaciones, encuentros temáticos, justamente asociados a esta etapa de animación y visión compartida que nos permita captar interés, incorporar distintas visiones y por lo tanto plantear una hipótesis de valor asociada al programa. Una hipótesis de valor puede tener muchas expresiones, puede tener expresiones en materia de gente que sustenta su actividad gracias a esto, puede tener expresiones en materia de lo que yo quiero exportar como industria creativa al mundo, puede tener expresión de valor en términos de cuánto quiero crecer de este 1,6% que actualmente representa la economía nacional, la industria creativa, a un 2, a un 3, a un 4, a un 5% en qué momento. Y en sí, este es un ejercicio que creemos que tiene valor porque ya nos permite ir invirtiendo en lo que hemos llamado el terreno para que este tipo de semilla germine, que es el capital social, la confianza entre las personas. Las preguntas que nos vamos a hacer para construir esa hipótesis de valor son básicamente, aquí hay potencial de mercado, desde ya sabemos que lo hay, porque tenemos una brecha importante entre lo que significa en nuestro país las industrias creativas versus lo que significa en otros países. Hay un potencial de desarrollo de ofertas significativas, creemos firmemente que lo hay, que tenemos base de talento, que tenemos base de vocación y por lo tanto podemos construirla. Esta es una industria que puede ir absorbiendo el nuevo tipo de gente que está formando este país. Nosotros somos un país que hemos dado un salto en materia de educación superior, si bien tenemos muchos problemas, pero la realidad es que hay mucha más gente que en el país estudia hasta el nivel de educación superior. Hay gente que se está formando afuera y que va a volver también a una escala distinta a la que había en años recientes y por lo tanto uno de los desafíos que tenemos es captar el talento y retener el talento. Y aquel talento que se queda afuera, que se vaya a su cerebro, pero no su corazón, y por lo tanto tengamos igual vínculos con el talento que está afuera y podamos establecer redes que construyen valor. Esta es una industria que nos puede ayudar a eso, yo también creo firmemente que sí. ¿Qué ventajas comparativas tenemos y qué ventajas podemos construir o fortalecer a partir de esas ventajas comparativas? Otra pregunta que nos queremos hacer en este periodo de animación. Otra pregunta es lo que llamamos las fallas de coordinación, que yo creo que hay múltiples acá y que tienen que ver con lo que mencionábamos, el desconocimiento mutuo. ¿Qué cosas se dejan de hacer o se hacen menos viendo lo que se podrían hacer debido a que no nos estamos coordinando porque no nos conocemos, porque no confiamos, porque no establecemos los vínculos que tenemos que establecer? Eso se le llama fallas de coordinación. Bueno, ¿qué fallas de coordinación? Un programa como este podría abordar y podría mejorar. Y lo último, ¿es un momento oportuno para trabajar con las industrias creativas? Probablemente está un poquito tarde, pero yo creo que es oportuno, en ningún caso no lo es. Con eso les comentábamos la identificación ya de brechas y caracterización más sistemática del desafío. Las brechas pueden enfrentarse en muchos temas. Pueden haber brechas en términos de la capacitación y la formación de las personas, de la investigación y desarrollo necesaria para poder dar salto en las distintas expresiones de esta industria, de infraestructura de apoyo. Yo creo que la industria tecnológica, la industria creativa, necesita crecientemente mejores infraestructuras. Una de las áreas de trabajo que justamente tiene la área de emprendimiento y que nuevamente es en inglés, son los espacios co-work. En el fondo es espacios de trabajo conjunto y de creación conjunta. Creemos que las industrias creativas tienen que ser usuarias, pero intensivas, de los espacios de co-work que se empiecen a desarrollar en todo el país en este periodo. Información normativa, que a lo mejor necesita ser revisada para el desarrollo de las industrias creativas. Bueno, todo ese tipo de cosas vamos a discutirlas en esta etapa de evaluación de oportunidades y levantamiento de brechas, que obviamente va a tener recursos para hacerse de una manera como corresponde. Y después entra en un periodo de unos cinco a seis meses que es la construcción participativa o co-construcción de una baja de ruta. Y ahí el ejercicio es tan importante como el resultado, porque genera compromiso, genera conocimiento, genera participación. Ahí la idea es tener algunos proyectos que sean proyectos conductores y otros proyectos de apoyo. Nosotros no aseguramos con este ejercicio el financiamiento de esos proyectos. Pero sí aseguramos que una vez construida esta hoja de ruta tenemos la mejor entrada posible a las fuentes de financiamiento para cada uno de estos proyectos identificados. Tenemos lo que llamamos en Corfo el Fast Track y el Bypass. Vamos a... Si son programas de convocatoria anual, al estar inscritos en el programa no van a requerir convocatoria anual, sino que vamos a tener una ventanilla permanente. Si hay un periodo de evaluación de pertinencia, no vamos a hacer evaluación de pertinencia dentro de Corfo porque entendemos que esa evaluación ya fue hecha en este ejercicio del programa. Por lo tanto, hay un ahorro de tiempo y hay una flexibilización en materia de procesos de entrada para los proyectos que estén. Pero igualmente, tiene que obviamente ir al mecanismo de apoyo correspondiente que podrá estar en Corfo, podrá estar en Cultura, podrá estar en un fondo regional, podrá ser una combinación de todos ellos. Lo que sí aseguramos es que con este ejercicio vamos a poner todo el aparataje institucional al servicio de lo que los programas establezcan. ¿Cuáles son los elementos claves de estos programas? Bueno, la participación. Sin una real participación de ustedes, de los actores de esta industria, difícilmente este programa tendrá legitimidad y tendrá valor real. Lo segundo, ir siendo capaces de construir ciertos consensos que no significa estar de acuerdo en todo, pero sí por lo menos compartir una visión de desarrollo, una visión de avance, una visión de a dónde queremos ir llegando. Y eso también es muy importante. Finalmente, les cuento para que vean que esto no es porque nos tocó ir acá y en cualquier lado decimos lo mismo. Aquí hay prioridades. Somos un país chico, nos podemos apostarle a todos al mismo tiempo y aquí tenemos algunas apuestas que son las que ustedes tienen ahí. Faltan dos más. Hasta ahí. No, te pasa antes. Te pasa antes. Ahí. Las apuestas son estas diez que ustedes tienen en la pantalla. Minería, se entiende por qué, ¿no es cierto? En turismo sustentable tenemos un apoyo, un desafío enorme. Chile es un país con grandes potenciales, nosotros en términos de turistas extranjeros recibimos más turistas que países como Costa Rica o como Nueva Zelanda. Dato que impresiona mucho, ¿no? Pero generamos mucho menos valor, esos turistas dejan mucho menos que aquellos turistas que son menos pero que dejan mucho más en países como Costa Rica y Nueva Zelanda. No estamos valorizando el potencial que como país tenemos y ahí yo creo que hay una buena también área de intersección con las industrias creativas. Esto es para mirar también cómo nos relacionamos en alimentación saludable, en construcción sustentable, en pesca sustentable, lo que hemos llamado industrias inteligentes y servicios globales. Muchos, y eso también va a tener cruces con industrias creativas. Tecnologías habilitantes como las tecnologías de información o las biotecnologías pueden significar grandes avances en industrias como la minería, como la agricultura, como las industrias creativas. Ese cruce es el que vamos a ver en este programa de industrias inteligentes. Creativas, que es donde estamos ahora. Logística, tema bien importante para un país exportador, industria solar. Aquí la meta que nos estamos proponiendo para que se haga una idea cuando hablamos de hipótesis de valor. En este programa la meta es poder abastecer al 2030 un 30% de la materia energética sudamericana desde Chile con energía solar. Esa es la meta que estamos planteando. Salud y ciencias de la vida. También ahí queremos tener un punto importante. Y en la bajada más territorial, estos son los acuerdos que se han ido tomando en regiones. Eso. Ahí tenemos, vamos de a poquito. Antofagasta ya planteó su interés de trabajar fuerte con el tema y ahí hay un programa que de hecho está funcionando con apoyo privado que sería un gran socio en esto que es el Creo Antofagasta. Después tenemos Valparaíso que ya hay un compromiso tomado y mucho interés de retomar lo que en algún momento fue el programa de industrias creativas desde Valparaíso. Bueno, Santiago, darle continuidad a ir a una etapa todavía de más intensidad. Concepción que está vinculando mucho el tema de industria creativa de economía y el conocimiento y está planteando también ahí una apuesta. Y Valdivia. Esos son los datos que tenemos hasta ahora de regiones que quieren avanzar con el tema de economía creativa. Solo nos queda darle las gracias y bueno, y atentos a las preguntas que ustedes nos quieran hacer. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a recoger las preguntas, por favor, quienes tengan, elevenlas al cielo. Aquí. Gracias. Nos llegó una primera pregunta buena, directo al mentón. ¿Cómo se garantiza la continuidad del programa? Esta es una pregunta súper pertinente porque uno de los problemas que tenemos con nuestras políticas públicas es que no siempre son consistentes en el tiempo, especialmente cuando hay cambios de gobierno que no hay ahí. Nuestro interés es que esta política de programas estratégicos sea consistente en el tiempo y no pase lo que pasó el año 2010 en que hubo, en ese tiempo se hablaba de una política de clusters y después el gobierno anterior dijo que no a la política de clusters y hubo una discontinuidad que no le hace bien a nadie. Aquí lo que estamos trabajando es mano a mano con el Consejo Nacional de Innovación y Competitividad que es la entidad que un poco tiene el valor estratégico y que es una entidad mucho más de Estado que de gobierno. El Consejo Nacional de Innovación reúne a consejeros que tienen distintas visiones del mundo de las ONG, del mundo de este tipo de industrias creativas, de la academia, del mundo de las industrias productivas, físicas, y del mundo público. Y también una labor en que ellos están intensamente ocupados en este periodo es de constituir los consensos políticos necesarios para que independientemente de cuál sea el futuro gobierno, este tipo de iniciativas se sostenga. Todos los países que han logrado dar el salto al desarrollo, que no es fácil, hay una cosa que se llama la trampa en los ingresos medios, es decir, que los países como Chile nos quedamos pegados donde estamos y nos cuesta mucho pasar al siguiente nivel de desarrollo, pero los países que han salido de esa trampa en los ingresos medios son países que han construido estos consensos y han podido establecer políticas consistentes en educación, en cultura, en términos de fomento productivo, en innovación. Y nosotros tenemos la obligación de establecerlo, por lo tanto estamos buscando construir esos consensos necesarios y garantizar, entre otras cosas, con una ley que va a estar apoyando la labor del Consejo de Innovación y estos programas de manera de que tengamos el mejor pronóstico posible de su continuidad, donde continuidad no significa quedarse pegado en una forma, sino que este tipo de política vaya tomando las expresiones que requiera la sociedad en su momento, pero que no se descontinúen, no se bajen las lógicas de trabajo con las que estamos trabajando. cuando hay un indicador como el que tiene Chile de 13% de confianza, siendo lejos el país OCDE con más bajo índice, yo creo que no hay lugar como para dudar de que necesitamos darle continuidad a este tipo de políticas y eso es lo que estamos apostando a tener un acuerdo amplio en torno a esa mirada. ¿Cuál es la forma de acceder a los beneficios del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad? El Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad no tiene mecanismos de apoyo, es un lugar de encuentro y de reflexión estratégica. Los mecanismos de apoyo están a nivel de las agencias como la Corfo, como el Conicid, como los programas que dependen de cultura, como los fondos que dependen de los gobiernos regionales como el FNR o el FIC. el Consejo Nacional no es un organismo que entregue apoyos, es un lugar de encuentro, por lo tanto los apoyos están en las instituciones que yo he mencionado y para el sector de las artes escénicas en Corfo en este momento no hay un apoyo sistemático, sino que como proyecto tiene que entrar a alguna de las líneas más bien que pueden ser de innovación, de apoyo a la calidad y lo que buscamos con este programa sí es establecer apoyos temáticos mucho más cercanos a lo que un área como artes escénicas requiera que probablemente tenga que tener una expresión muy territorial, es decir, que sea de gestión y de decisión regional, no nacional. Y bueno, justamente el programa tiene que ser un fuerte catalizador de poder establecer ese tipo de mecanismos. ¿Qué entendemos por industrias creativas? Aquí nosotros tomamos un poco la definición que ha ido construyendo el programa Santiago Creativo, nos parece una definición adecuada y que establece siete tipos de actividad, siete áreas, ¿no es cierto? En donde está el audiovisual, música, artes escénicas, diseño, artesanía, editorial, me falta una. No, diseño ya lo dije. ¿Videojuegos? Visual, ya, artes visuales. Son esas siete expresiones las que nosotros agrupamos bajo el concepto de industrias creativas. Probablemente no sea la decisión, o sea, la definición equita en piedra y definitiva para siempre, pero por lo menos con esa definición estamos desarrollando esta primera etapa de animación del programa a nivel nacional y a los niveles regionales. ¿Cómo específicamente intervienen en estas evaluaciones los sectores creativos? Bueno, la idea justamente es que esto sea un proceso con la participación de los sectores creativos, de actores, perdón, no sectores, los actores creativos, con la participación, entendiendo, sí, que nosotros como Corfo tenemos una ley que nos rige, un mandato que además nos circuncribe a apoyar actividades que tengan expresión económica. Por ejemplo, cuando hablamos de innovación, nosotros hacemos la distinción entre innovación e invención. Nosotros apoyamos los procesos de innovación, no los de invención, que muchas veces son necesarios y son el paso previo para ir al proceso de innovación. Aquí es lo mismo, hay una actividad creativa que puede ser súper valiosa en términos artísticos, pero que no nos corresponde como Corfo interactuar, sino que nos corresponde cuando ya ese proceso creativo pasa a ser una actividad que involucra algún tipo de contratación, requerimiento económico, valor, proceso transaccional tanto económico apropiable y como económico también en términos sociales. En ese término sí podemos entrar con nuestro tipo de programas, instrumentos o a diseñar nuevos si es necesario. Bueno, no queda más que agradecerles. Muy bien, entonces un aplauso, por favor. Apoyando una estrategia de desarrollo para las industrias creativas en Chile con Claudio Maggi, Gerente de Desarrollo Competitivo de Corfo y Nicolás Mladinich, Asesor Sectorial de Industrias Creativas de Corfo. de Corfo de Corfo de Corfo